Hola, hola, corazones. ¿Cómo están? Soy Joni. Bienvenidos a una nueva sesión de sonidos cosquillosos para hacerlos dormir súper rápido. Recuerden que lo único que deben de hacer es estar muy, muy tranquilitos, ya sea acostaditos o sentaditos en una posición cómoda y de preferencia usar audífonos. Hoy estamos usando una sudadera con soniditos que me encantó porque crea unos sonidos crinkling de la ASMR que al menos a mí me encantan. Así que eso es lo que van a estar escuchando bastante durante la sesión. Y además les traje nuevos soniditos que les van a gustar. Así que espero lo disfruten y les ayude a tener cosquillas ASMR y dormir. El primerito es uno que hice yo. Son florecitos de papel. Y para los que se notan, estoy utilizando cuatro micrófonos. Uno, dos, tres, cuatro. Lo cual nos da un sonido 8D, pero el cubo que utilicen audífonos para escucharlo. Hoy andamos de rubia, porque me gustó con el tema rosita de la chamarra. Estas son florecitas de papel de China. Muy fáciles de hacer, solo se cortan y se ponen en grapa. Justo así. Si les gustaría un video de mi hace en estas florecitas, déjenmelo abajito. En los comentarios. Es un poquito de calor, así que vamos a bajar un poquito la chamarra. Porque si hace un poco calurcito. Así está bien. . . . y 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 hasta se siente un poco satisfactorio hacer el twinkling en el papel de esta clase el siguiente es un objeto que les gusto bastante en el roleplay anterior de el spa del sueño y me lo pidieron bastante en los comentarios es este pueden ver como tiene el plastiquito y ese es el sonidito que les gusto que de hecho fue por eso que lo compre porque me gusto como se escuchaba y era bastante de satisfactorio ay no se escucha tanto y 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 el cepillito de atras no se quede atras el cepillito de atras no se quede atras plasmo hay que agarrar un poquito la camara es extremadamente suave pero para cepillitos tenemos uno mucho mejor que este lo voy a utilizar pronto en un roleplay de barberia para ustedes que es este el sonido de cuando cepillas una barba es igual que el sonido de cepillado sonado sonido de 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 Me encanta Uno que si son de México Reconocerán bastante Los teléfonitos que Te han de regalo cuando compras un teléfono En el Telmex Telmex Pero lo que me gustó de este En particular Son sus botones Me gustó mucho para Apachurrarlos Otro que me encantó Hoy recién descubrí Esta mariposita Este es un material Como plástico Es un sonido muy particular Incristo A w Caso A La Qu Y ya está. Hasta ahorita, ¿cuál ha sido tu sonido favorito a mi corazón? Otro que me gusta y alcanzan a escuchar es esta bolsita. Y ya está. 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 a los limones de minecraft a los limones de minecraft recien compre una nueva paleta de maquillaje para el canal y me encanto el sonido que hace se ve asi es muy bonita ahorita les mostrare el sonido en particular sonido 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 naranjas a unos viejitos a los viejitos del asilo y el papa de homero le dice abre la maldita naranja porque se estaba tardando me acuerdo de eso ahorita pero hay que sumar nuestro tiempo bueno se ve asi tiene glitter que me gustó mucho que me gustó mucho pan scratching naranjas con sin naranja 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 Y para los curiosos Así es como se ve por dentro ¿Cómo se ve? Bastante linda Lo usaré próximamente en un repli de maquillaje Corazones, espero que les haya gustado Esta sesión de sonidos cosquillosos para dormir Y los voy a dejar con Unas palabras cosquillosas de oído A oído para dormir Que estén muy bien y nos vemos en el siguiente quizás Bye bye Do de caedro Do de caedro Do de caedro Cama 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 Rojo Dormir 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 hay un buenro cicero a ver y camina, camina, camina adiós ¡Gracias! ¡Gracias!